Hola chicos, chicas, chicos y chicas y todo Miren, mande, espérame Ando toda llena de pelos Llevé a Jesús ahorita a cortarse el pelo Y acabo de llegar, son las 4 Ahora casi son las 4 Miren, mande papi Miren, aquí anda Jesús Miren, así le quedó su corte A ver, enséñales tu corte de pelo Ahorita te voy a meter a bañar Mira, volteate Volteate, volteate, a ver Le meten la número Le metieron la número 2, me parece La número 2 Y llora para cortársela Porque no llora con la grande Pero con la chiquita Que es la que le hacen como las patillas aquí Las orillitas en la nuca Como en esta parte de aquí Miren, déjenme leer, miren Como en esta parte de aquí En esta parte de aquí, espérate papi Le hacen las orillitas aquí Y le hacen con la maquinita Llora Porque le pasan aquí Yo creo que le hacen cosquillas O algo Pero a ver, a ver ¿Cómo te quedó? ¿Te gustó tu corte de pelo? Sí ¿Sí? A ver, ¿qué color es? Orange Orange ¿Y en español? Anaranjado Anaranjado A ver, ¿otro? A ver, saca otro ¿Otro? A ver, otro Sí, otro ¿Cuál otro color? A ver A ver ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Este ¿Qué color es? Blue A ver, agárralo Agárralo ¿Qué color es? Blue Blue Ups, se cayó el blue ¿Qué color es? A ver, enséñales Enséñales ¿Qué color es? Blue ¿Y en español? Azul 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 Pero bueno Yo me voy a meter a bañar Porque ando toda llena de pelos De Jesús Y quiero ir a hacer asado de puerco A ver si ahorita que lo esté haciendo Les Les enseño como lo voy a hacer A mi manera Porque luego me critican que cocino bien feo Pero bueno Lo voy a hacer a mi manera Como yo más o menos sé como lo voy a hacer Así que Luego los veo Ok Ya me metí a bañar Voy a lavar unos trastes Quitar unos trastes de ahí Para empezar a picar la carne Empezar a picar la carne Para hacer asado Y ahorita les enseño Aquí tengo la carne de puerco Son costillitas Y pedacitos de pura carne Aquí tengo chile guajillo Chile ancho Chile de árbol Y ajo Y aquí tengo el Laurel Pimienta Grande Y orégano Y me hace falta el comino Y clavo Creo que no tengo Tengo clavo Creo que tengo ahí el clavo También necesito ponerlo Y voy a Así es como voy Haciendo la El asado de puerco Estas son las costillitas Que estoy utilizando Aquí Y esta es una carne Grande que compré de puerco Ok Aquí sigue cocinándose la carne Es que la tengo en fuego lento Aquí sigue cocinándose Ya la salsa está aquí Ya la estoy Miren la La ¿Cómo se dice? La molí La licué Y Mande papi Y la La licué ahí en esto Ay perdón que se me rompió ahorita Mande mi amor Espérame ahorita Y esto lo estoy poniendo a hervir Y ya cuando esto esté doradito Y ya se lo voy a echar Aquí Miren mi niño anda bien Por dios A ver papi los shorts Los pantalones ¿Qué le pasó a tus pantalones? Miren Donde Mickey se los muerde a veces Mickey Mickey mi amor ¿Quién hizo eso? Harry ¿Quién hizo eso? Mamá Ahorita Ahorita Pero sí Bueno aquí sigo Y eso ya lo tiro Eso de ahí Miren Así Está Déjenme enseñarles Estoy haciendo un arroz Me puse unas Poquitas de Laurel Y ahí va Ya no va a faltar que se reseca un poquito Y hierva Y ya Ok Les enseñé hace rato Si les dije no sé Si me metí a bañar hace rato Y Déjenme pongan tu calito que lo conozco Miren mi pelo Este es mi pelo Después Bien Bien Grifo No me lo quiero ni mover tanto Pero no me lo uso Pero me bañé hace rato Así que Mi pelo se anda secando solo Ya terminé de cenar Miren Déjenme les enseñe Cómo quedó Quedó mi asado Mande papi Mi asado de puerco Huele rico Huele Huele rico Le eché costillita Y le puse pedacitos de carne Que a May es lo que le encanta La costillita así El hueso Todo eso Le encanta Le encanta Y huele súper rico Se mira rico Pero así quedó Asado de puerco Y Arrocito Con un chilito Ahí Y así miren Pasadita de puerco Muy bien Estamos comiendo tacos Miren Yo ya llevo Ya la mitad Allá está Jesús Comiendo también Su papita Los frijolitos Y ya son Las 7 ¿Qué? 40 Ya es tarde Yo no comí en todo el día Para poder comer Mis Tequitos Déjenme ponerlos aquí Están súper súper ricos La salsita Verde Así que Con el limoncito Están súper ricos Están súper ricos Están súper ricos Y me equilagra Le da olor a los tacos Buenos días chicos Yo aquí haciendo Mi café Ya tengo mi café aquí Más que estoy Estoy secando el traste Este también Para darle Lechita a Jesús Voy a dar Lechita también Antes de Llevarlo Le echo Una pizquita Así Cosita más Que agarre Este es mi café Este es mi café Y me lo tomo completamente Negro Negro como mi alma Déjenme Quitar todos los trastes Que tengo aquí Me voy a dar Para los nubes Para que no estén aquí Puestos Porque No quiero llegar A ver Un viento Un ron de trastes Un ron de trastes Y todo Porque anoche Los lavé Y Los dejé Los dejé Pues Un ron de trastes Que se escurrieron Los platos de vidrio A ver A ver A ver No se puso Platos de vidrio Me gusta Ver No quiero usar Platos de Les echaron Porque No quiero usar Platos de vidrio De repente Pero ya cuando Termino de comer En ellos Digo ¿Para qué lo sucede? ¿Para qué? Ahí está fresco Estamos como A 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 Pero bueno Más al ratito Los veo Voy Voy a ir a leche Y voy a comprar Comida para Mickey Uy Dios venita Comida para Mickey Voy a ir a agarrar leche Plátanos Ay yo creo que No tengo muchas cosas Que he comprado Gracias a Dios Tengo todo Y Nomás necesito Una Que otra cosita Pero bueno Luego los veo Hoy Mike Quiso hacer la cena Otra vez Salsita Y palitos Papitas Tipo Tipo almuerzo Miren Ya puse los platos Aquí Va a ser las papas Diferente A vos Llegó del trabajo Y me dijo Mi mamá A gastar Yo hago Bueno Hice la salsa Miren lo que hizo Mike Miren lo que hizo Mike Miren lo que hizo Mike Riquísimo Tengo un poco más MDis A la escuela ¿Macy ya sabe night night? Tengo Ay chicos Estoy estresado Ando estresado ahorita, bueno, a las dos ahorita ya vienen siendo que las tres veinte, cinco llevé a las dos a Mikey salí con mi esposo a cortarse el pelo ay no, la señora tardó una hora en cortarle el pelo a Mikey, al niño, o sea, una hora ya ven que cortarle el pelo a hombre es más fácil, pero ay no la señora estaba y el niño tiene autismo y él como si la persona se lo le hace rápido con la manquilita, no pasa nada porque le está haciendo el corte rápido si lo oyen ahí es porque está bañándose y está hablando él solito ahí, no metí a bañar porque me lo acabo de traer de cortarse el pelo él tiene autismo y si la persona tarda mucho en estar ahí con el pelo llega a un punto donde él se estresa y le digo a la señora, necesita darse prisa, le digo, porque él se va a estresar, se va a fastidiar, de que con la máquina esté como que nomás ahí poquito poquito le digo, necesita hacerlo rápido porque se va a fastidiar se va a parar y ya no se va a querer sentar llega un punto donde mande papi el dinosaur se quedó en el daycare oh no se te quedó el lunes lo agarramos ok le digo a la señora que te lo dé el lunes ok tú recuérdate el lunes que tienes que traerlo ok ok yo le digo a la señora que te lo dé el lunes el dinosaurio se llevó un dinosaurio en la mañana y se lo olvidó en el daycare y por eso me vine a decir que el dinosaurio se le quedó pero sí no, no era un estrés porque le digo ya el niño estaba Mike ya estaba empezando como no, pero como que no, no, no quería que me lo cortaran que no quiero que me lo corten diciéndoles como que ya estaba entrando en un punto donde ya se estaba estresando y yo me estaba estresando porque yo yo lo conozco yo sé que en el momento en que él ya se pare ya va a entrar como en un en un como les puedo decir como de que ya no quiere sentarse ya no quiere ya no quiere y no quiere y por eso le digo a la señora necesita apurarse tuvo que la dueña tuvo que ayudarle a tuvo que ayudarle ay perdón la dueña tuvo que ayudarle a terminar de hacerle el corte de pelo porque ella no le apuraba no le apuraba y yo así como que apúrale pero bueno al último terminé dándole más dinero porque dije se estresó yo creo que se estresó no sé si se estresó o no sé porque ella era la que estaba bien lenta del que estaba ahí nomás como que no le apuraba y el niño estaba bien al principio pero ya después como que ya después una hora o sea no manchen como que para un niño se me hace mucho tiempo porque estaba como que así 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 con ganas de quitarle la máquina y dársela rápido porque la dueña se le ha cortado y la dueña si está como que rápido 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 le mete la la cero creo que la cero la que le mete y ya como que en esta parte que se peina así y es rápido como que y no no pasa nada fueron como 15 minutos cuando la dueña se lo cortó pero no esta vez fue una hora y no fue un estrés pero bueno ya por lo menos llegué y ya lo metí a bañar y ya está como tranquilo le estaba diciendo que le iba a comprar a esquí cuando vinimos a la casa por eso lo relajaba pero bueno ustedes saben que los niños cuando tienen autismo son se alteran se estresan como si ya estás como que mucho tiempo ahí como que dando y dando y dando llegan a un punto donde ya se fastidian ellos como que no les gusta como tanto estar que los estén ahí y más con el pelo Mike es más con el pelo de que no le gusta ya si le vas a hacer el pelo hacelo rápido lo que vas no estés jugueteando ahí con este pelito este pelito si este pelito no a él se lo haces porque se lo haces si no se estresa ya no quiere ya no quiere pero bueno así fue ahorita esta tarde y ya a la próxima que vaya le voy a decir a la dueña si ella puede cortárselo si no ni para qué ni para qué porque con esa señora muy buena persona la señora muy amable muy así pero a las formas de cómo lo corta prefiero mejor ok miren les presento a Mike di hola hola él es Mike el hijo de mi esposo casi mi hijo él fue el que le lleve a cortar el pelo miren miren su pelo a ver wow y la señora tardó mucho mucho en el pelo mucho en el pelo espérate tardó mucho de cortarle el pelo le metía la espérame espérame le metía la 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 máquina así como bien lento lento y él se se estresaba miren que aquí le dejó le dejó pelo ni siquiera se lo se lo quitó completamente de aquí no fue un me voy a llevarlo con esa señora de plano le dejó bastante pelito aquí lejito yo creo que ama esta parte de aquí ok ya se va a lavar las manos amiguito acomodárselo diles bye chicos diles bye hola no digas bye bye chicos bye chicos bye qué vas a hacer vas a lavarte las manos vas a lavar las manos te la subo ok a ver espérame quiere que le suba la la playera para lavarse las manos pero bueno después de todo eso ahora sí los dejo que pasen una bonita tarde gracias por estar aquí gracias por suscribirse gracias por todo bye chicos chicas chicos bye